El Orgullo de la Música Cajamarquina Rosita Manosalva y Cotidianos El dúo Sentimiento Bamba Marquino Amorcito de mi vida, ¿qué pasará? Amorcito de mi vida, ¿qué pasará? Tiempo que ya no te veo, ¿dónde andarás? Tiempo que ya no te veo, ¿dónde andarás? De ese tu lindo cuerpito, ¿quién gozará? De ese tu lindo cuerpito, ¿quién gozará? Tus dulces y labios rojos, ¿quién besará? Tus dulces y labios rojos, ¿quién besará? El acordeón mágico del maestro Humberto Galán Pascual Ramos, Domiciero Ramos Hermenegildo Yamoga y Michelito Yamoga Solo un mensaje enviaste a mi celular Solo un mensaje enviaste a mi celular Diciendo que ya te fuiste a otro lugar Diciendo que ya te fuiste a otro lugar Pero como yo te amo, vida mía Pero como yo te amo, vida mía En donde tú me dejaste, me encontrarás En donde tú me dejaste, me encontrarás Arrelo somos en el amor, en el camino te encontraré Y si me amas como yo a ti, a tu ladito yo viviré Arrelo somos en el amor, en el camino te encontraré Y si me amas como yo a ti, a tu ladito yo viviré Arrelo somos en el amor, en el camino te encontraré Y si me amas como yo a ti, a tu ladito yo viviré Arrelo somos en el amor, en el camino te encontraré Y si me amas como yo a ti, a tu ladito yo viviré Una chelita y otra chelita Ángel Don Cholán, el San Pablo Hoy es Flaminio Cabanillas, por Cumbarén Y si me amas como yo a ti, a tu ladito yo viviré Y si me amas como yo a ti, a tu ladito yo viviré Y si me amas como yo a ti, a tu ladito yo viviré